En el Fondo de Cesantías seguimos innovando. Por eso, este convenio con UNIR va a permitirnos que nuestros docentes obtengan un título internacional. Es un honor para la Facultad de Educación de la Universidad Cien Internacional de La Rioja poder colaborar con el Fondo de Cesantías del Magisterio Ecuatoriano en la difusión de los programas de cuarto nivel. Este convenio permitirá a los afiliados al fondo acceder a las titulaciones de cuarto nivel de la universidad en unas condiciones económicas muy favorables y además contando con la posibilidad de que el fondo financie el importe de la matrícula. La maestría la realizarán en un año con un crédito otorgado por el Fondo de Cesantías, clases 100% en línea. Ya son más de 73.000 alumnos los que han pasado por nuestras aulas. La Facultad de Educación además cuenta con 700 docentes con una gran experiencia docente y profesional. Las maestrías de UNIR cuentan con el reconocimiento de Senecid y por lo tanto pueden ser de una gran ayuda para los docentes y contribuir a su mejora profesional. Los afiliados al fondo que estén interesados en cursar uno de los másters que oferta la universidad pueden recibir más información en cualquiera de las oficinas del fondo, en la página web de la universidad o a través del Departamento de Admisiones de UNIR. Espero que esta colaboración entre las dos instituciones sea la primera de una larga lista y sobre todo espero que repercuta en la mejora académica y profesional de los afiliados al fondo. La Universidad Internacional de La Rioja tiene un know-how espectacular en lo que es educación online. Una nueva forma de hacer educación que va a brindar muchas oportunidades para miles de ciudadanos que están buscando educación de calidad, educación superior. Con la Universidad Internacional de La Rioja calidad y educación digital van de la mano. El nivel de UNIR, esta gran plataforma tecnológica, este gran nivel académico es un factor importantísimo. El estudiante debe tener un gran nivel académico y un posterior desarrollo profesional. Es más personalizada, más individualizada, que estemos en tiempo real con profesores, que compartamos con estudiantes prácticamente de cualquier parte del mundo, que tengamos a los mejores docentes sin necesidad de que estén llegando ellos también desde su casa. No importa donde uno esté, puede abrir su dispositivo y estar estudiando, entonces no tienen límites. Yo trabajo todo el día, lo cual no me permite ir a una universidad todos los días, estar constantemente yendo a clases. Es la solución ideal, digamos, para madres trabajadoras como yo. La UNIR es excelencia académica. Me gustó mucho la mayo curricular, las materias que se impartían, me pareció bastante completo, además era un título oficial. Y se pueda ejercer la profesión fuera del Ecuador, en este caso en Europa. La metodología fue algo novedoso. El campus de la UNIR se podría decir que está en muchos lugares. Puedo entrar desde mi casa, desde mi tablet. Establecer mis propios horarios. No sentirme sola, ¿no? O sea, siempre sientes que tienes un respaldo. También existe comunicación con los profesores, la tutora siempre está pendiente. Llegas a tener un vínculo bastante familiar con ellos. La UNIR me ayudó a cumplir mis sueños. Y creo que ahora soy un profesional más capaz, mejor entrenado y más competente para poder realizar mis actividades diarias. Y puedo ascender laboralmente, ascender a mejores sueldos, mejores puestos. Un país que no tiene buena calidad de educación no tiene futuro. Y yo quiero que mi país, el Ecuador, tenga un gran futuro. Y el futuro está en online.